Y mientras al interior de los partidos están decidiendo a ver quién, cómo y con quién se lanzan a las elecciones del Estado de México el año que entra, Andrés Manuel pasó de las palabras a los hechos. Con o sin PRD, él va por el Estado de México con una persona que él va a seleccionar o va a poner a consideración de los que están a su favor y que lo acompañen en todo esto. Ayer por la tarde reunió en su antigua casa de campaña a quienes estarán a cargo del trabajo territorial en el Estado de México rumbo a las elecciones. Durante dos horas López Obrador dejó claro a más de 60 asistentes que la eventual alianza entre PRD y PAN es un error. Él insiste en eso y eso habla bien de su postura política. Él está en una línea y está dispuesto a representar lo que no sucede con otras personas. Posiblemente, aunque no está muy dispuesto a aceptar, posiblemente sea Alejandro Encinas, que es de Alianza Unida, perdón, Izquierda Unida. ¿Para lanzarlo a la candidatura? Sí, posiblemente. Es de los suyos. ¿Y a él lo conocen en el Estado de México o es más importante el apoyo de López Obrador? Bueno, este hombre además se puede objetar que no ha residido los cinco años en el Estado de México. Además tiene un puesto muy importante en la Cámara de Diputados. Es un factor que no se puede prescindir de él ahí. Y conocido, pues es de los líderes del PRD. Sí, sí es conocido, pero de eso a que reúna los requisitos y que acepte, eso él no está muy dispuesto a aceptar. Y fuera de él, ¿a quién podrá postular para el Estado de México? Que le haga sombra a Peña Nieto o a la dupla que vayan a hacer el PRD y el PAN. Está complicado porque yo creo que en este momento es muy difícil elegir en verdad a un político de altura. Sí. A un político que sea respetuoso y sea respetado. Creo que está muy difícil encontrarlo, ¿eh? Y es muy difícil y si de casualidad le ganara la oposición a Peña Nieto, lo primero que haría la oposición poner sus secretarios de gobierno y demás y un procurador. Y ese procurador con mucha facilidad le pondría una piedrota en el camino a Peña Nieto. De tal manera que ahorita todo, toda la fuerza de Peña Nieto debe estar en contra de la oposición que le pueda poner un procurador que le saque lo que hizo durante el sexenio de Montiel. ¡Gracias! ¡Gracias!